¡Muy buenas tardes! ¡Gracias! Se dice que Cleopatra tenía la piel más hermosa porque todas las mañanas se la untaba con sábila. La sábila o aloe vera es uno de los vegetales más nutritivos del planeta. Fíjate que cada hoja de la sábila contiene un gel que es un superalimento. Este gel contiene vitamina A, C, E y minerales como sulfur, calcio, magnesio, zinc, selenio y cromo, así como antioxidantes, fibras, aminoácidos y enzimas. La sábila ayuda a combatir infecciones virales y crónicas. Es fundamental para perder peso y ganar masa muscular. Si quieres estar bello todos los días de tu vida y también flexible, si quieres tener un sistema nervioso inmune que funcione bien, la sábila es el gel indicado para ti. Ayuda en todo tipo de problemas digestivos a recuperarse en problemas como la colitis, las úlceras y los síntomas del colon irritable. Disuelve la mucosa en los intestinos, lo cual ayuda a mejorar la absorción de los nutrientes. Ayuda también en el tratamiento de la cándida. En estudios se ha demostrado que la sábila ayuda a reducir la inflamación, la artritis y la retención de líquidos. Ayuda a normalizar los niveles de azúcar en la sangre y reduce los síntomas de la diabetes. Para tratamientos de la piel, la sábila tiene multitud de aplicaciones y especialmente está indicado como antiinflamatorio, ya que suaviza la inflamación de la piel. Es analgésico en caso de quemaduras o exposición prolongada al sol. Es un excelente cicatrizante para la piel. Antiséptico porque destruye los microbios existentes en la superficie de la piel. A la hora de escoger la sábila que usar, prefiere la que no tiene manchas blancas y la que no tiene espinas. Eso es todo por hoy. Nos encontramos la semana que sigue. Muchas gracias.